¡Dónde están mis amigos de Colaymes! ¡Dónde! ¡Arriba Colaymes! ¡Banazo, vanazo, vanazo! ¿Dónde están las agresitas? ¡Arriba! ¡Arriba la chelita! ¡Y toma tu suerteza! ¡Toma! ¡Y toma tu chelita! ¡Toma! ¡Y toma tu suerteza! ¡Toma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No es así! ¡No es así! ¿Por qué, por qué, mi amor? ¿Por qué te marcaste sin decirme nada? Si tú no me amabas, debías decirme ¡Vamos, vecino! ¡Arriba! Estoy solito, tocando tu partida Solo recuerdos que dan del pasado ¿Por qué me ha llegado? ¿Por qué te estaba llorando? ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Por qué me has llegado? ¿Por qué te estaba llorando? Mi amor ¿Dónde te has ido, amorcito mío? ¡Señor! ¡Luchito y desnacional! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias mi gente maravillosa de Conaymes! ¿Dónde está la gente maravillosa de Conaymes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanten las manos arriba! ¡Los pulmones arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos arriba las manos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Los pulmones arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos arriba las manos! ¡Vamos arriba! y toma tu cerveza, toma, y toma tu botella, toma, y toma tu cerveza, toma, ay, ay, ¿cómo dices? Que me maté, yo siento sin nada, si tú no me amaras, te voy a dejar, estoy solita, me maté, yo siento sin nada, si tú no me amaras, te voy a dejar, estoy solita, me maté, yo siento sin nada, si tú no me amaras, te voy a dejar, estoy solita, te voy a dejar, estoy solita, me maté, yo siento sin nada, si tú no me amaras, te voy a dejar, 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 Palmas arriba, y yo te voy a palmas arriba, arriba la van y dos arriba, toma tu cerveza, toma, y no da tu chelita, toma, y no da tu cerveza, toma. ¡Qué rico! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Chau, chau!